... Lo primero, bueno, primero quiero agradecer la entrevista, por supuesto. Luego, decirles que, bueno, pues no es una batalla muy conocida en Francia y eso por varios motivos. El primer motivo es que la historia militar en Francia, bueno, no tiene mucha fuerza. Es que desde los anales, los famosos anales, se considera que la historia batalla, como se decía... ...bueno, tiene su interés, pero es un interés limitado. O sea que todavía no hemos quitado, no nos hemos separado de esa especie de, como lo voy a decir... ...no de menosprecio, sino, bueno, pues de poca atención que se presta a la historia militar. Luego, hay que decir que en Francia, los especialistas de Napoleón suelen manifestar un desinterés olímpico... ...por lo que se refiere a lo que llamamos la campaña de España. Y eso por un motivo esencial, es que, bueno, pues intervinó muy poco el propio emperador en esta batalla. No es por lo de la derrota final, que, bueno, pues se interesan mucho por Rusia, por ejemplo... ...y bueno, pues el resultado fue tan catastrófico como en España. Sin embargo, bueno, pues yo recuerdo un libro de clases, un manual para institutos... ...que, bueno, dejaba la campaña de España después cuando Napoleón sale de España... ...y decía textualmente este libro y dejó la campaña inacabada. Punto, y se acabó, y los alumnos ya no volvían a leer ni una línea sobre España. Algo bastante curioso y que todavía, todavía sigue, aunque acabo de enterarme de que el Instituto Napoleón... ...acaba precisamente de consagrar un sitio web a la guerra de España. Bueno, y el tercer motivo por el que no se habla mucho es por la censura total que existió durante todo el imperio... ...sobre lo negativo y todo lo que podía perjudicar a la visión de triunfo del emperador y de su ejército. O sea que, bueno, pues de Bailén nunca se habló durante el imperio... ...después del imperio sí, pero durante el imperio no, fue una batalla que no existió. Los franceses, bueno, pues cundieron algunos rumores, pero eran rumores... ...oficialmente no había existido Dupo, no había sido vestido en Bailén, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace que... Total que para un francés, únicamente un historiador que va a buscar en determinados libros de erudición... ...o libros contemporáneos de los hechos o muy poco posteriores, puede tener alguna idea de lo que pasó. Fuera de ello, no, por todos esos motivos que de manera global hacen que, bueno, pues es una batalla... ...totalmente desconocida para los franceses. Eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo es que, bueno, pues siento que mi amigo Schertz, es de él, no esté aquí... ...porque, bueno, él tendría una visión sin duda muy distinta de la mía... ...porque no manejamos los mismos datos. Y el problema, creo que es un problema fundamental, es el del número de tropas... ...que participaron en este combate, lo que se suele llamar en Francia la sorpresa... ...la sorpresa, no la batalla, sino la sorpresa, y volveremos sobre eso si me permite. ...cuántos participaron, cuántos murieron, cuántos fueron hechos prisioneros... ...cuántos consiguieron escapar y salir del pueblo hacia el bosque para salvarse de la vida... ...bueno, lo que tenemos son cifras totalmente dispares, totalmente distintas. Unos hablan de tres mil, tres mil... ...tres mil participantes por el lado francés, con dos mil bajas... ...entre los cuales mil cuatrocientos prisioneros... ...y otros tan solo hablan de seiscientos bajas. Aquí tenemos también una dificultad, que es ese concepto militar de la época, que es el concepto de baja. Baja lo significa todo. Significa un muerto, significa un prisionero, significa un herido, significa un desaparecido... ...y un desaparecido no se sabe por qué. Puede ser porque ha muerto y se ha quedado y nadie ha llevado su cuerpo... ...o puede ser simplemente un desertor. Todo eso son bajas. O sea que, bueno, a partir de ello es muy difícil saber efectivamente lo que pasó. Y esas bajas, bueno, pues según un historiador... ...un historiador que no es un historiador profesional, sino que vivió de su pluma... ...que es un francés que se llama Sarazà, y que fue un general del imperio que se pasó a los ingleses. Un traidor. En otras palabras, francamente, un traidor. Y bueno, él manejó, bueno, pues fuentes inglesas. Y él habla de tres mil franceses, dos mil bajas, mil cuatrocientos prisioneros. Otros que utilizaron los archivos franceses... ...estoy hablando de gente que escribe por los años de 1820-30. Belmás, por ejemplo, que era un militar, un comandante militar que tuvo acceso a los archivos franceses... ...pues él habla de mil muertos. Otros que también tuvieron acceso de seiscientos. El rey José, él habla de ochocientos, bajas, sin más. Sube el embajador de Napoleón de mil. Total, que no se sabe en absoluto. Lo que sí se sabe, lo que sí se sabe, es la proporción, que siempre es poco más o menos igual. Únicamente, únicamente, una tercera parte de la infantería logró a escapar y pasar a... ...y salvarse del pellejo. Una tercera parte, no más. Lo cual es bastante significativo de un auténtico desastre. Hay que decir las cosas como son. El segundo punto que llama la atención por parte francesa, digo bien por parte francesa... ...es que, bueno, los franceses son como todos los hombres del mundo... ...y esencialmente los militares que cuando, bueno, se sufren una derrota... ...tienen una explicación para convertirla, si no en una victoria, al menos una gesta heroica. Y bueno, todos coinciden en decir que, bueno, pues la retirada... ...a valletazo limpio del general... ...¿cómo ya se llama? Estoy buscando... ...Girard. ...Girard. Gracias. ...del general Girard, Jean-Baptiste Girard, con sus hombres, fue una hazaña. Fue una hazaña, sí, pero bueno, pues quedaron 600 hombres nada más. Otro punto que a mí me llamó la atención... ...es que se afirma, y eso a priori, digo bien, a priori lo dudo... ...se afirma que los ingleses dieron contar con la ayuda del pueblo, de los hombres del pueblo... ...que combatieron durante la Lidia, bueno, armas en mano. Yo tengo cierta duda porque no veo la ayuda que puede prestar... ...paisanos mal equipados, con poco entrenamiento... ...en un ejército profesional que tiene mucha fuerza. Que tiene mucha fuerza, que bien constituido, que ha aprendido a luchar... ...de manera frontal en contra de los franceses, y eso lo dudo bastante. En cambio, en cambio, sí, lo que me llama mucho la atención... ...es precisamente ese concepto de sorpresa. ¿Esa sorpresa por qué? Primero, porque el general Girard, pues no tuvo ninguna precaución. No tuvo ninguna precaución. El mariscal Sult, cuando da cuenta al ministro de la guerra en París... ...de lo que había pasado, califica la actitud del general... ...como verdaderamente vergonzosa, considerando que es un error, pero un error de principiante... ...de un bizonio, no de un general del ejército imperial. Y tiene palabras muy, muy duras. Y precisamente, si logró el general Hill, pues, sorprender de esta manera a los franceses... ...es porque sencillamente la gente del pueblo sí que participó a la batalla a su manera. Es que no hubo ninguno para dar el aviso a los franceses. Todos sabían que en el pueblo, obviamente, todos sabían que los ingleses estaban en marcha, que preparaban algo. Precisamente ellos habían avisado a los ingleses donde estaban los franceses. Y nadie, nadie habló ni una palabra. O sea que eso sí que me parece muy interesante de esa ayuda del pueblo, de la gente del pueblo... ...a las tropas inglesas, pero no creo, en cambio, en lo que fue verdaderamente... ...lo que hubiera sido un apoyo verdadero, armas en mano. Es un poco menos lo que quiero decir. Ah, otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior, pero bueno, pues... ...tendrán ustedes que cortar, recortar... ...es que... ...el general Hill no era ningún cualquiera. Era... ...es primero el producto, el producto típico. ...de esos militares que proceden de la Revolución Francesa. Es un hombre que, bueno, se hace militar, soldado graso, a los 19 años... ...que va a participar en las campañas de Italia, esas campañas revolucionarias... ...donde los militares franceses, con razón o sin ella, pero bueno, tenían la impresión... ...de que iban a liberar al mundo entero, que iban a hacer caer los derechos señoriales... ...que el poder, la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, un entusiasmo por la causa de la Revolución, que evidentemente coincide muy mal... ...pero muy mal con lo que fue la Guerra de España. Eso es una evidencia. El segundo punto es que era todo un valiente. Era todo un valiente, bueno, pues ese hombre se engancha a los 19 años... ...a los 22 ya es capitán... ...un par de años después es comandante... ...y en 1800, en Marengo, es general, general de brigada... ...y luego pasa en 1806, después de Iegena, pues pasa general de brigada. Y lo consideraba, bueno, pues también, bueno, pues Napoleón le tenía mucha, pero mucha estima... ...le hizo varón del imperio, creo que sí fue precisamente, fue en 1808... ...cuando empezó la Guerra de España, le hizo lo equivalente de gran banda de la Legión de Honor... ...bueno, o sea, que le tenía una admiración extraordinaria. Y le consideraba, una frase de Napoleón, que era uno de los más valientes. Se habló mucho de Ney, el valiente entre los valientes... ...pero también decía que Girard era todo un valiente... ...y efectivamente, pues fue un hombre que creo que recibió... ...él no sabía exactamente, por lo tanto yo tampoco... ...pero bueno, él no sabía si 27 o 28 heridas... ...antes de recibir la última que le fue mortal en la batalla de Liñí durante los 100 días... ...pero era todo un hombre valiente... ...y bueno, eso puede explicar efectivamente, pues su firmeza en el momento de salir del pueblo... ...con las bayonetas encaladas... ...pero bueno, eso no explica o no justifica ese error de no tomar las precauciones reglamentarias... ...reglamentarias, reglamentarias... ...y portarse, decía Sult, que lo tomó pero de muy mal, muy mal, muy mal... ...pues portarse como si estuviera en un cuartel en Versalles... ...que no había derecho, etcétera, etcétera... ...o sea que total, Napoleón, a pesar de que, bueno, le quería, le apreciaba mucho... ...pues le quitó inmediatamente el mando, fue sustituido... ...pero sin embargo, lo que prueba, el aprecio que tenía Napoleón... ...a los dos o tres meses, volvió a confiarle otro mando de otra división, ahora en Alemania... ...bueno, es lo primero que se podía decir respecto a esta batalla, esa sorpresa, como decimos... ...pero que efectivamente fue muy mala sorpresa para él... ...así que voy a añadir una cosa, si me permiten... ...que... ...la importancia... ...la importancia, que importancia tuvo verdaderamente... ...evidentemente para los ingleses es un desastre total... ...para el ejército francés, y evidentemente también para los franceses... ...no pasa nada, no pasó nada... ...fue algo sin importancia ninguna... ...creo que las dos versiones... ...son tan erróneas la una como la otra... ...primer punto... ...no se puede decir... ...que no pasa nada cuando se pierden... ...como mínimo... ...800 hombres... ...de esas famosas bajas de las que hablaba hace un momento... ...no se puede decir que... ...que no pasa nada... ...y efectivamente, sobre todo cuando se toma en cuenta... ...el sistema, que es el sistema de Wellington... ...del Lord Wellington... ...que bueno pues es un sistema que... ...que practica una guerra de desgaste... ...lo que quiere hacer... ...es... ...castigar, castigar, castigar a los franceses... ...y ver sus fuerzas... ...que van disminuyendo poco a poco... ...lo que explica... ...bueno pues las retiradas de Wellington... ...por mera precaución... ...lo que hacía decir a Napoleón... ...que bueno se portaba como un cobarde... ...porque no iba a enfrentarse... ...no, no, pero lo tenía muy claro... ...era todo un sistema... ...se trataba de eliminar poco a poco... ...a las fuerzas que tenía enfrente... ...o sea, desde este punto de vista... ...no se puede decir que no es nada... ...en cambio lo que sí es cierto... ...es que... ...bueno pues... ...no va a cambiar efectivamente... ...las posiciones... ...no es una batalla... ...no es la toba de una ciudad... ...de una posición importante... ...no cambia... ...las líneas... ...desde este punto de vista... ...los franceses tienen razón... ...cuando dicen... ...que no tuvo tanta importancia... ...como se... ...se quiere decir... ...pero sin embargo... ...fue una pérdida... ...fueron pérdidas muy severas... ...bueno ya creo que... ...sí... ...es lo que quería decir... ...bien nosotros... ...un poco en función... ...del repaso a su obra... ...que queríamos preguntarle... ...porque claro... ...hemos tenido esa versión... ...hemos intentado... ...acudir especialistas... ...sobre... ...temas militares... ...hemos... ...tenido la versión inglesa... ...pero... ...nos llamaba un poco la atención... ...eh... ...ese aspecto reformista... ...que acompañó... ...o sea... ...más allá... ...de las ansias imperialistas... ...de entrar en... ...en España... ...ese... ...ese afán... ...que había... ...y que manifiesta... ...tanto Napoleón... ...como José I... ...incluso en la práctica... ...bueno... ...sí... ...sí... ...que es un tema muy importante... ...muy muy importante... ...yo creo que... ...en ello hay que separar las cosas... ...de manera muy clara... ...por una parte Napoleón... ...Napoleón... ...quien viene... ...hablando de... ...regeneración... ...que quiere cambiar... ...todo el país... ...que es un país viejo... ...conocen la famosa frase... ...un país viejo... ...con los reyes viejos... ...que hay que cambiarlo todo... ...etcétera... ...etcétera... ...y que va a dar... ...una constitución... ...que es la constitución... ...de Bayona... ...que es... ...en cierta medida... ...porque es un tema... ...muy muy complicado... ...pero en cierta medida... ...es una carta otorgada... ...bueno... ...Napoleón... ...habla mucho... ...de... ...de reformas... ...hace reformas... ...impone reformas... ...la más emblemática... ...es la supresión... ...de... ...la Inquisición... ...otra... ...que le parece... ...muy emblemática... ...es la supresión... ...de los derechos... ...señoriales... ...señoriales... ...en España... ...a ver si lo digo... ...lo he dicho... ...pero no lo repito... ...eh... ...bueno... ...y... ...y... ...y bueno... ...todo ello... ...son acciones fuertes... ...pero... ...al fin y al cabo... ...es evidente... ...que no le importa... ...para nada... ...a Napoleón... ...esos cambios... ...lo que quiere... ...él... ...con esos cambios... ...y fundamentalmente... ...con la Inquisición... ...es manifestar... ...al pueblo francés... ...que no se está... ...haciendo... ...una guerra... ...de conquista... ...sino... ...una guerra... ...para llevar... ...la felicidad... ...el bienestar... ...la riqueza... ...la economía... ...etcétera... ...etcétera... ...a los españoles... ...o sea... ...que está en una... ...de estas cruzadas... ...revolucionarias... ...que tanto gustaban... ...y siguen gustando... ...los franceses... ...eso... ...evidentísimo... ...pero... ...en realidad... ...lo de saber... ...si efectivamente... ...hay o no... ...hay Inquisición... ...sabe perfectamente... ...que la Inquisición... ...en aquellos momentos... ...no era... ...el tan temible... ...tribunal... ...que había sido... ...todo ello... ...creo que es... ...esencialmente... ...bueno... ...pretextos... ...y una manera... ...de conquistarse... ...lo que es muy importante... ...para él... ...obviamente... ...sobre todo... ...en un sistema... ...fundado en la conscripción... ...que es... ...la base del sistema imperial... ...pues dar motivos... ...a los franceses... ...para... ...que estén de acuerdo... ...con esa política guerrera... ...que es la del emperador... ...en cambio... ...su hermano... ...es una persona de... ...de una índole... ...muy distinta... ...puede que se ha dicho... ...que era ingenuo... ...puede ser... ...pero era una persona... ...muy honorada... ...y él creía... ...en esas reformas... ...creía en esas reformas... ...creía en esas reformas... ...hay un... ...escribió... ...en... ...1797... ...todavía... ...no sé... ...hablaba de... ...del imperio... ...escribió él... ...una novela corta... ...que se titula... ...Moina... ...que bueno pues... ...es un alegato... ...a favor... ...de la paz... ...del pacifismo... ...y él... ...que está... ...en aquel momento... ...en el ejército francés... ...con su hermano... ...que es generalísimo... ...de... ...de... ...del ejército... ...en Italia... ...pues denuncia... ...esa violencia... ...de los combates... ...esa inhumanidad... ...que hace... ...que la gente... ...se queda... ...y que a los heridos... ...se les deja morir... ...sin más... ...tiene una... ...una conciencia... ...muy muy muy alta... ...de... ...lo que es... ...el deber... ...de un soberano... ...y bueno pues... ...hay un título que... ...que es al mismo tiempo... ...erróneo... ...y magnífico... ...de mi amigo... ...el historiador... ...Moreno Alonso... ...Manuel Moreno Alonso... ...que escribió un libro titulando... ...José... ...José... ...José Bonaparte... ...el Rey Republicano... ...efectivamente... ...es un Rey Republicano... ...no en la manera de funcionar... ...que es un soberano... ...de... ...la dinastía bonapartista... ...eso es evidente... ...pero... ...tiene sentimientos... ...profundamente... ...profundamente... ...republicanos... ...y bueno... ...él quiere... ...quiere... ...lo dice... ...lo repite... ...pero cree en ello... ...quiere hacer... ...la felicidad de los españoles... ...y por ello... ...va a intentar... ...una serie de reformas... ...la... ...y no únicamente... ...reformas... ...del estilo... ...de la abolición... ...de los derechos... ...señoriales... ...no... ...eh... ...sabe perfectamente... ...que bueno... ...pues... ...ya no tenían... ...mucha importancia... ...que no pesaban... ...tanto... ...como habían pesado... ...pero si lo que quiere hacer... ...es implantar... ...una bolsa en Madrid... ...o sea... ...dar... ...hacer pasar... ...a España... ...a la categoría... ...de nación... ...pues... ...de nación... ...no voy a decir culta... ...sino... ...de alto nivel... ...económico... ...hacer que entre de lleno... ...en el comercio internacional... ...por ejemplo... ...la educación... ...va a prestar... ...muchísima atención... ...a la educación... ...etcétera... ...etcétera... ...o sea que... ...aquí sí que tenemos... ...una verdadera visión... ...y lo peor... ...que es algo... ...verdaderamente trágico... ...es ver... ...como ese hombre... ...que... ...bueno pues... ...tiene esos sentimientos... ...no lo voy a asegurar... ...eh... ...no sé si... ...la parte que tiene... ...pero bueno pues... ...también... ...pudo tener... ...influencia en él... ...su... ...su papel... ...de gran maestre de... ...la francimasonería... ...que bueno pues... ...con todos sus trabajos... ...de tipo humanitario... ...eso es posible... ...pero no... ...no hay constancia... ...de lo que... ...efectivamente sacó... ...o no sacó de... ...eh... ...de su participación... ...o... ...a la cabeza... ...de la francimasonería... ...pero es... ...verdaderamente... ...un hombre... ...que quiere... ...ser apreciado... ...amado... ...incluso por los españoles... ...y que poco a poco... ...conforme va... ...sufriendo derrotas... ...pues se va a pasar... ...a capitán de guerra... ...a general... ...a generalísimo... ...incluso... ...y bueno pues... ...su última etapa... ...o sea que... ...cuando vuelve... ...de Valencia... ...en... ...a finales de 1812... ...vuelve a Valencia... ...a Madrid... ...ha abandonado... ...cualquier tipo de... ...preocupación... ...por sus súbditos... ...por... ...la administración... ...incluso ella no tiene administración... ...propiamente dicha... ...lo único que le preocupa... ...es... ...el ejército... ...vencer... ...si puede... ...a Wellington... ...o sea que... ...hay una trayectoria... ...para mí... ...bastante trágica... ...en ese hombre... ...que al fin y al cabo... ...pues... ...se halla ser... ...pues un hombre al que... ...odia... ...odia del sentido propio... ...de la palabra... ...y hay que pensar... ...que varias veces... ...propuso a Napoleón... ...que no quiso ir... ...para nada de ello... ...de abdicar sencillamente... ...de todos modos... ...él también tuvo sus partidarios... ...en España... ...claro... ...los afrancesanos... ...bueno... ...los afrancesanos... ...es un tema... ...un tema... ...un poco difícil... ...porque... ...bueno pues... ...hubo... ...hubo de todo... ...hubo de todo... ...y no es siempre... ...muy fácil... ...delimitar... ...ese afrancesado... ...por ambición... ...por interés personal... ...por medio... ...por... ...ponerse a la sombra... ...al sol... ...que... ...en el sitio... ...donde hay más sol... ...etcétera... ...etcétera... ...y gente... ...que efectivamente... ...creía... ...creía... ...en ese... ...en ese progreso... ...en esa posibilidad... ...que iba a dar... ...el imperio... ...la protección de Napoleón... ...esos afrancesados... ...hay que decir... ...concretamente... ...que... ...bueno pues... ...hicieron todo lo posible... ...pero... ...hay un pero... ...que es muy importante... ...no supieron convencer... ...nunca supieron convencer... ...la... ...la serie de reformas... ...emprendidas por tanto... ...José... ...como por su equipo ministerial... ...con Urquijo... ...que es un personaje... ...muy interesante Urquijo... ...un hombre... ...que había leído a Voltaire... ...lo había traducido... ...había tenido sus problemas... ...con la inquisición... ...bueno... ...un hombre... ...como Cabarrus... ...medio francés... ...o francés... ...que bueno pues... ...eh... ...sabía mucho de... ...de economía... ...sabía mucho más... ...que de Florida Blanca... ...de... ...de economía... ...eh... ...que a lo mejor... ...exageraba un poco... ...pero bueno... ...no no... ...había mucha diferencia... ...entre los dos... ...y sin embargo... ...y sin embargo... ...bueno pues... ...hicieron... ...bueno... ...la serie de reformas... ...que se hace... ...en el año 1810... ...o sea... ...en el momento... ...de mayor resplandor... ...o de mayor control... ...territorial... ...de España... ...por parte de... ...de... ...de José... ...cuando bueno... ...ha conquistado... ...eh... ...Andalucía... ...pues es verdaderamente... ...impresionante... ...y sin embargo... ...no consiguen... ...no consiguen... ...convencer... ...a los españoles... ...de que efectivamente... ...es el porvenir... ...que tienen razón... ...por qué... ...por qué... ...por qué... ...bueno pues... ...creo que es... ...muy difícil... ...quizá por... ...por un motivo... ...que sería el siguiente... ...o sea que... ...son todos intelectuales... ...no se llamaban... ...así... ...en aquella época... ...pero bueno... ...son intelectuales... ...es gente culta... ...gente que hizo estudios... ...eh... ...y en realidad... ...se trataba de qué... ...se trataba de hablar... ...al pueblo... ...y al pueblo... ...no se le habla... ...con discursos... ...con memorias... ...con... ...no no no... ...se habla con las tripas... ...si me permite... ...y eso... ...nunca lo supieron hacer... ...o sea que... ...bueno pues... ...el... ...bueno pues... ...mi... ...mi buen amigo... ...el Llorente... ...el que consagré... ...algunas... ...algunas obras... ...pues... ...él... ...escribe... ...para gente... ...de su categoría... ...estala... ...también... ...alguien que... ...escribía... ...escribía... ...de manera magnífica... ...y que va a publicar... ...un... ...un... ...un periódico... ...el Imparcial... ...pero es un periódico... ...que bueno pues... ...no va a durar... ...más de... ...de seis meses... ...porque... ...nadie lo lee... ...nadie lo lee... ...porque es demasiado intelectual... ...en cambio... ...en cambio... ...los... ...los monjes... ...esclaustrados... ...que van predicando... ...que se van dirigiendo... ...al pueblo... ...como lo hacen... ...lo hacían... ...desde siglos... ...pues... ...ellos sí que... ...van a convencer... ...y van a poder... ...predicar... ...una auténtica... ...cruzada... ...encontrada... ...en el Aproidón... ...y los malditos franceses. Toda esa... ...intencionalidad... ...reformista... ...que de alguna manera... ...también se convirtió... ...en una aspiración... ...en la ciudadanía... ...y que se consagró... ...en la Constitución de Cali... ...finalmente... ...se cruzó. Sí, pero bueno... ...aquí entramos... ...en algo muy muy importante... ...es que bueno pues... ...la ciudadanía... ...pues no forma parte... ...del proyecto... ...de Napoleón... ...ni siquiera... ...de José... ...ellos hablan... ...de reformas... ...a favor del pueblo... ...pero en la Constitución... ...de Bayona... ...se sigue hablando... ...de... ...súbditos... ...de súbditos... ...no de ciudadanos... ...y la gran reforma... ...la gran reforma... ...precisamente... ...es la de... ...de Cádiz... ...donde se empieza... ...por la palabra... ...de ciudadano... ...eh... ...lo que hay que notar... ...es que bueno pues... ...hay... ...una coincidencia total... ...entre los liberales... ...y los afrancesanos... ...los liberales de Cádiz... ...y los afrancesanos... ...en cuanto a las reformas... ...que hay que hacer... ...supresión de la Inquisición... ...supresión del voto de Santiago... ...etcétera... ...esencialmente... ...en temas religiosos... ...coincidencia total... ...en cambio... ...al mismo tiempo... ...hay una... ...hay otra coincidencia total... ...que es entre los serviles... ...por una parte... ...y los afrancesanos... ...por otra... ...por lo que se refiere... ...al sistema político... ...por qué no aceptan... ...los afrancesanos... ...consideran exactamente... ...como los serviles... ...que el liberalismo... ...es la anarquía... ...la anarquía... ...que estamos en... ...que... ...que hace pensar... ...en los tiempos de Robespierre... ...en Francia... ...etcétera... ...etcétera... ...y bueno... ...condenan de manera... ...muy fuerte... ...muy muy fuerte... ...pues a esos liberales... ...que están introduciendo... ...la anarquía... ...y si hubo algunas excepciones... ...comuniorente... ...para pasarse... ...durante el trienio... ...al bando liberal... ...moderado... ...la mayoría... ...de los afrancesanos... ...bueno pues... ...apoyaron... ...ni más... ...ni menos... ...a Fernando VII... ...deseando su vuelta... ...a su restablecimiento... ...como rey absoluto... ...o sea que... ...la cosa... ...ve usted que es una cosa... ...complicada... ...y cuando estaba hablando... ...de que se trata de intelectuales... ...también... ...hay una cuestión... ...de clase social... ...donde con toda evidencia... ...los afrancesanos... ...no se mezclan con el pueblo... ...el pueblo... ...es el pueblo bajo... ...el pueblo vil... ...la plebe... ...tusma... ...etcétera... ...etcétera... ...no... ...ellos... ...son gente... ...de alto nivel... ...de cierto nivel... ...y de alto nivel... ...intelectual... ...y también social... ...un poco... ...no sé... ...lo que nos interesa... ...el saber... ...cómo... ...ese conflicto ideológico... ...que acaba... ...acaba muriendo... ...acaba desapareciendo... ...con la vuelta... ...de Fernando Sartín... ...y la... ...cuando se ya... ...se recristaliza... ...la... ...la monarquía... ...un fracaso revolución... ...hay un fracaso... ...o la vuelta... ...de Fernando Sartín... ...hay una... ...efectivamente... ...un fracaso... ...y... ...bueno... ...bueno... ...son preguntas... ...interesantes... ...las suyas... ...pero para tesis... ...para contestar... ...muy largo... ...bueno... ...yo creo que... ...bueno... ...pues... ...lo... ...lo que pasa... ...lo que pasa... ...es que... ...y... ...es interesante... ...voy... ...estoy preparando... ...un artículo... ...sobre ese tema... ...porque... ...lo que me llama... ...a mi la atención... ...es que... ...la restauración... ...de... ...Fernando VII... ...tiene una similitud... ...total... ...con la de... ...Luis XVIII... ...en Francia... ...o sea que... ...estamos en las dos circunstancias... ...en países... ...católicos... ...bueno... ...pues... ...Napoleón... ...a pesar de... ...de los pesares... ...de sus... ...desavenencias... ...con el Papa... ...pues... ...sin embargo... ...pues... ...reestableció el catolicismo... ...en España... ...José I... ...con perdón... ...eh... ...pero se tragó... ...no sé cuantas misas... ...eh... ...no podía pasar... ...por un pueblo... ...sin ir... ...inmediatamente... ...a la iglesia... ...a... 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 ...te deum... ...etcétera... ...etcétera... ...o sea que... ...bueno... ...se pasó el tiempo... ...no... ...únicamente en eso... ...pero bueno... ...se pasó mucho tiempo... ...en las iglesias... ...aparentando... ...pues... ...una... ...ser... ...profundamente cristiano... ...o católico... ...y sin embargo... ...tanto... ...Fernando VII... ...como Luis XVIII... ...van... ...a... ...afirmar... ...que vienen... ...a restablecer... ...la monarquía... ...y el altar... ...es la famosa frase... ...del padre Vélez... ...eh... ...de la defensa... ...del altar... ...y del trono... ...no recuerdo... ...si es el altar... ...o el trono... ...o el altar... ...tengo una de una aquí... ...y ahí tenemos exactamente... ...lo mismo... ...lo mismo de Fratia... ...por qué... ...por qué... ...de manera muy... ...muy... ...muy inteligente... ...esos dos monarcas... ...que de manera... ...bastante curiosa... ...fueron aconsejados... ...al menos... ...Luis XVIII... ...fue aconsejado... ...directamente por el zar... ...y... ...Alejandro primero... ...y bueno pues... ...ven... ...que no hay otra... ...justificación... ...de una monarquía... ...que la religiosa... ...de dónde sacan su poder... ...de dónde pueden sacar su poder... ...no lo sacan del pueblo... ...no lo sacan del pueblo... ...no hay... ...no hay ningún pacto... ...en el pueblo... ...máxime teniendo en cuenta... ...la vergonzosa... ...porque hay que decirlo así... ...conducta de Fernando VII... ...que bueno pues... ...cedió inmediatamente... ...en Bayona ante Napoleón... ...que bueno pues... ...proclamarse... ...como representante... ...por antonomasia... ...del pueblo español... ...y era más duro de tragar... ...no... ...parece que sí... ...bueno... ...total... ...que van... ...a... ...apoyarse... ...en... ...esa religiosidad popular... ...que sigue teniendo... ...a pesar de los pesares... ...mucho poder en España... ...y ese precisamente... ...pudo ser uno de los errores... ...de los afrancesados... ...creer que se podía reformar... ...sin protestas... ...pues... ...un sistema ancestral... ...y la mejor prueba... ...creo yo... ...es que bueno pues... ...cuando la religiosidad... ...toca con la economía... ...siempre es algo bastante interesante... ...que observar... ...y bueno pues... ...los afrancesados... ...como necesitaban dinero... ...que no tenían... ...pues siguieron manteniendo... ...el sistema de las famosas... ...de Cruzada... ...que desde un punto de vista... ...filosófico... ...es un poco dudoso... ...hay que decirlo... ...porque es un impuesto... ...es un impuesto... ...con disfraz religioso... ...y bueno pues... ...y la gente... ...no quería esas buras... ...quería comprar buras de Cádiz... ...porque bueno pues... ...se había decidido... ...se pensaba... ...que no se podía esperar... ...nada bueno... ...de una iglesia... ...controlada por franceses... ...o sea que... ...aquí tenemos creo yo... ...el motivo del fracaso... ...de ese... ...por primero bueno pues... ...que... ...Fernando VII... ...no quiere para nada... ...hablar de liberalismo... ...de compartir... ...el poder absoluto... ...etcétera... ...etcétera... ...pero la justificación... ...es la religión... ...y da a entender... ...que él se somete totalmente... ...y hay algo bastante... ...curioso... ...que bueno pues... ...cuando los reyes... ...los borbones... ...siempre han mantenido... ...pues... ...un sistema... ...que es un sistema... ...de... ...lo que llamamos... ...el regalismo... ...con... ...ese sistema... ...que permite... ...a la rey... ...proponer... ...lo que... ...se ha dicho de otra manera... ...es imponer... ...al papa... ...a los obispos... ...determinar... ...para... ...la... ...la mayoría... ...de los casos... ...quién ha de ser... ...canónico... ...y quién no ha de serlo... ...pues... ...es un poder... ...de control... ...sobre la iglesia... ...impresionante... ...impresionante... ...y bueno... ...Fernando VII... ...lo va a abandonar... ...llamando de nuevo... ...a los jesuitas... ...para... ...demostrar... ...su perfecta... ...o... ...su perfecto respeto... ...y su dependencia... ...total... ...en cuanto se trata... ...de la religión... ...del papa... ...o sea... ...que bueno... ...pues... ...se presenta... ...como... ...un español más... ...el primero... ...de los españoles... ...pero... ...como católico... ...y eso... ...bueno... ...pues... ...es una justificación... ...que efectivamente... ...va a funcionar... ...lo que conlleva... ...que bueno... ...pues... ...el terrileño... ...es una crisis religiosa... ...es una famosa... ...frase de De Maestre... ...un francés... ...de... ...de... ...de 1820... ...que decía... ...cuando uno... ...habla... ...de política... ...tiene... ...inmediatamente... ...que hablar... ...de religión... ...y efectivamente... ...estamos... ...en este caso... ...estamos... ...en este caso... ...la religión... ...ha sido... ...la única... ...la única... ...manera... ...de hacer... ...aceptar... ...una vuelta... ...al absolutismo... ...que era una... ...una vuelta... ...al absolutismo... ...peor... ...que el de tiempos... ...de Carlos IV... ...que el de Goloya...